Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida, súper bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días a todos. Feliz y agradecida de estar el día de hoy con ustedes. Te saluda Marta Sarabia desde Kentucky, en Estados Unidos. Gracias Martita Bella, bienvenida. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este desayuno mental todos los días, limpiando esa mente, entrenando esta mente para que se ponga cada día más fuerte, ¿no? Como dice la frase de un curso de milagros, una mente sin entrenar no puede lograr nada y eso es lo que estamos haciendo en este curso de milagros. Hoy toca la lección número 31 y es una lección, como todas las lecciones, lo digo, es una lección de despertar, es una lección de darse cuenta de todos los papeles que nosotros hemos decidido hacer, ¿no? Y dice, no soy víctima del mundo que veo. Adelante Martita. Gracias Jenny, así es, es la lección de hoy, de hecho nos dice que es el, es la introducción a la declaración de nuestra emancipación, de nuestra libertad, porque en el momento en el que nos hacemos conscientes de que todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo, lo que está, lo que está sucediendo externamente, de alguna manera, en algún momento ya había pasado por ahí un pensamiento que posteriormente sale como una situación y pues precisamente en el momento en el que dices, si esto también pude, puedo, si todos los pensamientos que están en mi mente salen como una proyección que es lo que me asusta, que es lo que veo, también puedo decidir, está en mi poder, el poder decidir qué pensamientos, qué pensamientos albergar en nuestra mente. Esto lo puedes ver de dos maneras, cuando dices, no soy víctima del mundo que veo, no soy víctima del mundo que veo y eso viene a decir, ¿por qué? Porque es algo que está en mi mente y nos puede asustar. Lo primero que va a hacer el ego es asustarnos y nos va a decir, o sea que todo lo que pienso puede salir a través de una situación, pero viene el Espíritu Santo y nos dice, mejor date cuenta que tú tienes el poder de decidir, qué pensamientos albergar, qué pensamientos darle tu atención y qué pensamientos filtrar y desde ahí empieza el proceso de liberación, de libertad, porque tenemos la elección de elegir nuestros pensamientos, tenemos la elección de ver cuál pensamiento le vamos a dar una realidad y a cuál no y a través de todos estos ejercicios, todo este entrenamiento y los recursos que se nos ofrecen como la expiación, como el instante santo, ahí es donde vienen los pensamientos, que son nos hacen ver el mundo que vemos, pero ya sabemos que si es un pensamiento es nuestra elección saber qué hacer y en el momento que elegimos, pues nos liberamos de ese pensamiento quizás que no nos guste, que nos desagrade, que nos asuste, para poder ver el mundo diferente a como lo estamos percibiendo desde el miedo. Entonces, es por eso es la libertad. Cuando lo entendí así, para mí fue, pues fue mucho más fácil porque me di cuenta, claro, si mi pensamiento lo veo y me asusta, pues puedo elegir un pensamiento que me guste y que no me asuste cuando lo vea reflejado en el exterior. Entonces, es una práctica que inicia, no es algo que va a suceder de manera inmediata, pero el entrenamiento es el que te va a llevar a ver los resultados de esta práctica, de esta lección, de empezar a ver un mundo libre, un mundo en paz, un mundo en orden, en un mundo en el que se ve la inocencia, se ve la humanidad, el ser humano, el ser compasivo, todo lo que puedas ver lo vas a ver, pero de todo empieza con un pensamiento. Entonces, en lugar de asustarnos y creernos que alguien nos está atacando por lo que estamos viendo o que el mundo es un desastre, pues detenernos y decir, tiene que haber alguna otra manera de ver este mundo y la manera está en cada uno de nosotros, elegir como lo quiero ver. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Súper explicado, Marta. Así es. Y esta lección del día de hoy, que lo vamos a mencionar más adelante con respecto a cómo lo vamos a hacer. De verdad, eso es una lección en la cual te va a ayudar mucho a identificar, ¿no? Sobre todo esas causas por las que yo me paro jodiendo la vida. Soy yo, en realidad, ¿no? Porque recordándote las lecciones anteriores, nosotros somos únicos en este universo y mis pensamientos que yo tengo, esas imágenes que yo percibo y luego lo interpreto solamente son míos, ¿no? Así tú tengas un hermano en la cual vivieron juntos, estuvieron en el mismo lugar, tuvieron seguramente las mismas experiencias, pero cada quien va a interpretar de acuerdo a cómo lo ha incluido esa información dentro de su mente, ¿no? Ayer salíamos a correr con mi esposo y él, mira que estamos, Alex me decía, estamos corriendo, estamos en el mismo lugar, ante la misma situación y cómo que cada uno de nosotros tuvimos interpretaciones diferentes, ¿no? Empezaron a podar el jardín del parque y empezó a saltar esas cositas del pasto y el olor y eso a mí me incomodaba, ¿no? Entonces, en lugar de correr, porque estaba corriendo, empecé a caminar y empecé a sentir fastidio, pero yo a mi esposo lo veía corriendo, disfrutando, ¿no? Entonces, ante la misma situación, el mismo clima y todo, él empezó a disfrutar, yo empecé a fastidiarme, ¿no? Pero yo empecé a fastidiarme desde dónde, desde qué pensamientos yo tengo y de acuerdo a eso lo estoy interpretando y estoy proyectando mi sentir, ¿no? Y hoy que leo esta lección digo, wow, me cayó a pelo porque no soy víctima del mundo que veo, sino soy víctima de mis pensamientos, de mis interpretaciones, yo decido y elijo, como tú dices, Marta, yo decido. Ante esta situación puedo ver esta situación de otra manera, puedo ver desde el amor, puedo verlo desde donde realmente soy, soy amor, soy energía, soy paz, desde dónde queremos ver. Qué bonita lección, gracias, Marta. Y ahí, pues, en esta lección vas a hacer la, vas a hacer la práctica y vas a encontrar cosas maravillosas en tu mente, qué cosas te hace sentir a ti en la cual tú abres tus ojos y dices, wow, qué sensaciones más lindas, de verdad. Y bueno, vamos a cerrar este espacio, Marta, por favor, tus palabras de cierre para dar las indicaciones de esta sesión el día de hoy. Claro, pues, la invitación al día de hoy, que quizás lo que estemos viendo no se nos, no nos guste, situaciones, así como tu ejemplo, ¿no? Jenny, cuando vas corriendo y es que son cosas que suceden de una manera tan, de repente, o sea, tú estás haciendo algo y algo pasa que te causa esa incomodidad y todo surge a través de un pensamiento, el pensamiento referente a lo que está sucediendo y eso es lo que nos hace sentir incómodos y ver un mundo incómodo, un mundo hostil. Entonces, pues, la invitación hoy es que seamos muy observadores, porque este entrenamiento también requiere mucha observación y muchos momentos de pausa. Pausar de lo que sea que está pasando, es como darle pausa a los pensamientos, observar el pensamiento que te está llevando a ver ese mundo que no te gusta, esas situaciones que no te gustan y decidir en ese momento qué hacer. Pide la ayuda del Espíritu Santo y di, este pensamiento no es mío, este pensamiento no es lo que yo quiero, lo que yo quiero albergar en mi mente. Entonces, ayúdame o te entrego o pongo en tus manos este pensamiento o guíame. Cualquier cosa que sea como pedirle a ese Espíritu Santo el acompañamiento, el sostén de lo que está surgiendo y que posiblemente te está asustando o te está incomodando. Entonces, no lo tenemos que hacer solos. Recuerda que este curso siempre nos dice, no lo vas a hacer solo. Para eso está la ayuda y la ayuda está disponible y va a ser escuchada tu petición en el momento en el que tú pidas la ayuda. Entonces, pero sí necesitamos elegir pedirla, porque de otra manera esto no va a suceder en automático, sino que lo necesitamos hacer porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Sí puede suceder en automático cuando nuestra mente está entrenada, por supuesto. Pero como no tenemos aún esa mente entrenada, pues entonces hay que entrenarla para que suceda y después sea en automático. Nuestra guía en automático sea el Espíritu Santo y podamos ver el mundo perdonado, el mundo libre, el mundo en paz. Gracias, Jenny. Un abrazo para todos. Así es, Marta. Así es. Un mundo perdonado, un mundo en paz, pero es mi mundo. Soy yo la que tiene que cambiar. Definitivamente encontré la respuesta perfecta para ser feliz, Marta, es soy yo el tema. Siempre voy a ser yo. No existe nadie afuera. Solamente ellos vienen a mostrarme lo que está en mí. Justo ayer pasaba por un lugar donde veía puros espejos y me miraba y en todas partes estaba mi cara. Y decía, así es el mundo. Todo lo que veo es mi cara, mi cara, mi cara. Así tal cual. Y bueno, me gustaría de todo corazón, de verdad, que hagamos esta práctica tal como dice en el libro de ejercicios. Te pide que hagas dos sesiones y es una de las prácticas más largas, ¿no? Que te piden que lo hagas en la mañana y en la noche, de tres minutos a cinco minutos, ¿sí? En esos tres, cinco minutos también te pide que mires lentamente a tu alrededor mientras repites la idea dos o tres veces. No soy víctima del mundo que veo. Primero, mirando hacia afuera, ¿no? De pronto empiezas a ver un celular y dices, no soy víctima del mundo que veo. Este celular, no soy víctima del mundo que veo. Y te vas a ir dando cuenta que vas identificando y vas diciendo, sí, pues, efectivamente, es que todo esto lo he creado yo. Porque imagínate desde muy niña, desde que estás fuera de, sales del útero de tu mamá y te empiezan a decir que este peine es para esto. Interpretamos y obviamente, como decía Marta, viene todo de un pensamiento, un sentimiento y una actitud, ¿no? Luego, una vez que tú observas afuera, vas a cerrar tus ojos y vas a aplicar la idea a tu mundo interno. Y vas a cerrar tus ojos y vas a decir, yo no soy víctima del mundo que veo y seguramente va a venir una imagen. Y ahí ve repitiendo y vas a encontrar muchas respuestas de verdad. Porque a mí me ha pasado, yo en la mañana hice esta práctica, Marta, y empecé a darme cuenta de que definitivamente mi mundo es un mundo de pura victimez nada más. Pura victimez nada más. ¡Guau! Y vas a encontrar y ahí es donde está la respuesta y ahí viene la sanación también. Dice, te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues, el interno es la causa del externo. Así es, tal cual, tal cual, todo lo que tú sientes afuera, aquí está adentro. Entonces, ahí se está dando ya el proceso de deshacimiento, el proceso de limpieza de esa mente, de esas ideas cerradas que tenemos. Así es que te invito el día de hoy que hagas tu práctica. Son en la mañana, en la tarde o en la noche, de tres a cinco minutos, ¿sí? Te invitamos a que lo realices. Muchas gracias el día, por este día, gracias, gracias, que Dios el día de hoy te ilumine, que la vida te siga dando muchos, muchos milagros. Todo depende de ti, ¿sí? Muchas gracias, bendiciones y nos vemos el día de mañana en nuestra lección número treinta y dos. Gracias, gracias Martita. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. 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 Gracias.